¿Necesita hacer un retiro y no tiene la tarjeta de débito de su empresa? ¡Tranquilo! Hágalo desde su celular. ¡Es muy fácil! Descargue la app Empresas de la Vivienda. Ingrese su número de cliente empresarial. Seleccione tipo de documento. Ingrese número de documento. Pide clic en Iniciar sesión. Ingrese su clave virtual. En caso de tener token, ingrese su clave personal y la clave del token. Ahora, dé clic en Iniciar sesión. Recuerde que son los mismos datos que utiliza para ingresar al portal. Dé clic en Más acciones y seleccione Transacciones. Seleccione Retirar sin tarjeta. Seleccione el producto de origen y el monto a retirar. Dé clic en Continuar. Recuerde que puede retirar hasta $720,000 pesos y el valor siempre debe ser múltiplo de $10,000 pesos. Para autorizar el retiro, ingrese su clave dinámica en caso de tener token o el código de confirmación enviado a su celular si tiene clave virtual. Y dé clic en Enviar. Una vez esté en el cajero, digite el código de retiro que se le enviará a su celular. ¡Y listo! Ya puede retirar en el cajero. Fácil, rápido y seguro.